Decídete mi amor, si tu me quieres amar Decídete por favor, o si no vas a terminar Aquí te tengo a mi lado Y no lo puedo entender Cómo fue, cómo fue el error Que ahora no me quieres ver Decídete de una vez Si conmigo vas a andar Tú sabrás lo que has de hacer O si no vas a terminar Aquí te tengo a mi lado Y no lo puedo entender Cómo fue, cómo fue el error Que ahora no me quieres ver Decídete de una vez Si conmigo vas a andar Tú sabrás lo que has de hacer O si no vas a terminar Cómo fue, cómo fue, cómo fue